Hola ¡Gracias por ver! Hola De las 5 a 20 Provecho Te ganó una chorreada Y ya se acabó ¿Ya no hay nada? ¿Qué? ¿Aquí? 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 ¿De estas? ¿De estas? ¿De estas? ¿De estas? ¿Aquí le damos? ¿Al maestro? ¿Al maestro también? Pues aquí reportándoles lo que fue la fiesta Sobre lo que viene siendo las fiestas patrias Aquí los profes la organizaron a un tiempo anterior Del que es el mero día Hicieron una verbena Hicieron Ese convivio familiar escolar Para la verbena Y todas las familias aquí Todas presentes Haciendo Un buen servicio para la comunidad De las escuelas Y aquí el pastel Y por acá están repartiendo ¿Ven? 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 ¿Ven en papel? Seguimos en la Película